Bienvenidos a un nuevo video tutorial sobre cómo convertir tu casa en un smart home. Tal como hemos visto en el vídeo anterior, las redes Z-Wave en la mayoría de los casos están constituidas por un controlador y por esclavos. El controlador es el director de orquesta y los esclavos los músicos. Para crear la red hace falta decirle al controlador cuáles son los esclavos que pertenecen a su red. A este proceso se le denomina proceso de inclusión. El proceso de inclusión se puede llevar a cabo de dos formas, a través del controlador o a través del programa. La forma en que realizaremos el proceso de inclusión va a depender del tipo de controlador que utilicemos. Nosotros en este caso vamos a utilizar el controlador Z-Stick Gen5 de Aeon Labs, ya que permite realizar el proceso de inclusión directamente con el pincho Z-Wave en la mano. Esto solo se puede hacer con este controlador ya que incorpora una batería interior y un botón que permiten poder hacer la inclusión sin tener que conectarlo al puerto USB de la Raspberry Pi. Y la verdad que facilita muchísimo el proceso. Existen otros controladores tipo USB Stick que no incorporan este botón, ni la batería interna, por lo que no queda más remedio que realizar el proceso de inclusión desde OpenHab. Si abrimos su navegador y vamos a Hubmin escribiendo http dos puntos barra barra ip de la Raspberry Pi 2.8080 barra hubmin y ahora vamos a la pestaña Configuration Bindings y pulsamos sobre el binding Z-Wave y volvemos a pulsar sobre Devices, vemos que en la parte superior aparecen unas opciones entre las que se encuentran Include. Si pulsamos esta opción teniendo el Z-Stick conectado al puerto USB de la Raspberry Pi se pone el controlador en modo inclusión durante 30 segundos, pudiendo en este tiempo añadir nodos a la red. Esta forma de incluir nodos resulta mucho menos práctica que la anterior, aunque si no queda más remedio lo podremos hacer así. Nosotros vamos a utilizar las ventajas que nos proporciona el pincho de Aeon y vamos a incluir nodos en nuestra red con el controlador en la mano. Para ello debemos pulsar una vez sobre el botón del pincho y vemos cómo se enciende una luz azul alrededor del botón que comienza a parpadear. Esto indica que el controlador se encuentra en modo inclusión. Permanecerá así durante 30 segundos y en este periodo podremos incluir nodos. Veamos todo esto a través de un caso real. En el proceso de inclusión vamos a utilizar un Wallplug de Fibaro, que es un enchufe que permite controlar lo que tengamos conectado a él y además puede medir potencia y energía consumida. Antes de proceder a su inclusión vamos a leer el manual del fabricante para ver cómo se puede incluir el nodo. En este caso el fabricante ha implementado dos maneras para incluir el nodo. Una, autoinclusión. Cuando lo enchufamos por primera vez se pone en modo autoinclusión. El led que incorpora el Wallplug se enciende en rojo indicando que no está incluido en ninguna red. Estando en este modo si ponemos el controlador en modo inclusión pulsando el botón del controlador vemos que el controlador lo reconoce ya que permanece con la luz encendida más tiempo modificando su parpadeo. Eso quiere decir que ya lo habremos incluido. 2. Utilizando el botón de inclusión. Todos los dispositivos Z-Wave incorporan un botón que permite incluir, excluir y resetear nodos a valores de fábrica. En este caso si queremos incluir el nodo a través del botón lo haremos de la siguiente manera. Enchufamos el Wallplug y pulsamos sobre el botón desactivando el modo autoinclusión. Ponemos el controlador en modo inclusión pulsando sobre el botón. El controlador se pone a parpadear en azul. Estando el controlador en este modo pulsamos tres veces seguidas sobre el botón del Wallplug y vemos que el controlador confirma la inclusión modificando su parpadeo. Ya está incluido en la red el Wallplug. Para confirmar que el nodo se ha incluido correctamente conectaremos el controlador en uno de los puertos de la Raspberry Pi. Alimentaremos la Raspberry Pi y la conectaremos a la red. Esperaremos a que OpenHap arranque. Una vez que OpenHap haya arrancado abrimos el navegador en nuestro ordenador y nos conectamos a Hammin a través de HTTP 2.IPRasperryPi 2.80 barra Hammin. Nos desplazaremos hasta la pestaña Bindings Devices y si todo ha ido bien veremos que en la lista de bases aparecerán dos nodos. El nodo 1 que es el controlador y el nodo 2 que es nuestro Wallplug. Si el Wallplug no aparece en verde quiere decir que todavía no ha terminado el proceso de inicialización y debemos de esperar. También podemos forzar este proceso pulsando varias veces sobre el botón del nodo hasta que se ponga verde. En este proceso de inicialización el controlador y el nodo intercambian toda la información necesaria para operar correctamente en la red. Pues bien, ya sabemos incluir nodos en una receta wave. Os recomendamos que intentéis incluir el resto de nodos que os hemos prestado siguiendo los mismos pasos que hemos seguido para el Wallplug. Es muy importante que leáis con atención el manual del fabricante antes de nada. Ahora vamos a ver cómo se excluyen los nodos de una red ya existente. Para ello vamos a utilizar el mismo Wallplug que hemos utilizado en el proceso de inclusión. Supongamos que queremos excluir el Wallplug de la red existente. Al igual que el proceso de inclusión, el proceso de exclusión se puede realizar de dos formas. Una, a través del controlador. Con el ZStick G5 en la mano si pulsamos durante 3 segundos sobre el botón del controlador se pone en modo exclusión. Dos, a través del programa. Si abrimos un navegador y vamos a Handmin escribiendo HTTP dos puntos barra barra IP de la Raspberry Pi dos puntos 8080 barra Handmin. Y ahora vamos a la pestaña Configuration Bindings y pulsamos sobre el Binding Z-Wave y volvemos a pulsar sobre Devices. Vemos que en la parte superior aparece junto a Include la opción Exclude. Si pulsamos esta opción teniendo el ZStick conectado al puerto USB de la Raspberry Pi se pone el controlador en modo exclusión durante 30 segundos, pudiendo en este tiempo excluir nodos de la red. En nuestro caso vamos a utilizar el botón del ZStick G5. Lo ponemos en modo Exclude pulsando sobre el botón durante 3 segundos y pulsamos 3 veces seguidas sobre el botón del Wallplug. El Wallplug debe estar enchufado. Vemos que el controlador nos confirma la exclusión modificando el parpadeo de la luz de su botón. Para asegurarnos que se ha excluido vamos a mirar en Open Hub. Conectamos el controlador a uno de los puestos desde la Raspberry Pi, esperamos que arranque, Open Hub y en nuestro portátil nos conectamos a Handmin. Lo desplazamos hasta la pestaña Binding Devices y si todo ha ido bien veremos que en la lista de Devices habrá desaparecido el nodo 2 que era nuestro Wallplug. También se pueden resetear todos los nodos a valores de fábrica pero cada fabricante implementa una forma distinta en cada caso. Por ello os recomendamos antes de comenzar a incluir un nodo en una red que leáis con atención los manuales que proporcionan los fabricantes. Con esto terminamos este videotutorial donde hemos aprendido a incluir y excluir nodos en una red Z-Wave. Pero antes de despedirme una cosa importante. Para el siguiente videotutorial es necesario que tengáis incluidos todos los nodos que os hemos prestado ya que vamos a aprender a configurarlos desde Open Hub. Ante cualquier duda o problema recordar que tenemos habilitado el foro de Moodle a través del cual nos podéis enviar vuestras preguntas icastaroac.tecnica.net. Saludos y hasta pronto. Gracias. 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 Gracias.